Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro López. Sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia de Aquí. El día de hoy, 6 de agosto del año 2024, estamos celebrando y conmemorando los 200 años de la victoria patriota en la Batalla de Junín. Contamos el día de hoy con compañeros, compañeras, maestros, historiadores y historiadoras quienes van a estar compartiendo sus investigaciones, sus reflexiones sobre esta fecha, los contextos y otros elementos de interés. El profesor Pedro Calzadilla, el profesor Javier Escala, la profesora Diana Pérez y el profesor, fotógrafo Rodrigo Benavides, nos van a estar acompañando en la noche de hoy. Comenzamos con Diana Pérez. Diana, bienvenida a Bastante Historia de Aquí, hoy, Día del Bicentenario. Gracias por la invitación. Diana, es importante para comenzar esta conversación conocer el contexto en el que se inscribe esta batalla. Es en Perú, son tropas venezolanas, colombianas, ecuatorianas, chilenas, argentinas, una gran diversidad de combatientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tropas de un país en otro? ¿Qué sucede? ¿Cómo es el contexto de la guerra? ¿Por qué Perú, si había declarado su independencia en el 21, en el 24, necesita apoyo de otros países? Bueno, debemos entender que Perú es un virreinato, pues, el segundo más antiguo de América y a la vez allí es porque su independencia fue sumamente complejo. Las élites peruanas siempre estuvieron en contra de ese proceso, nunca estuvieron convencidas, a diferencia de otras élites suramericanas. Entonces, allí hubo desde un principio una abierta confrontación, remontándose al temor que tenía esa oligarquía y esa élite en una revuelta social y que se les fuera de las manos. Era un temor que tenían en sí todas las élites de la época, pero en Perú era menor y mayor por el problema, por la rebelión de Tupac Amaru. Ese gran impacto que tuvo esa rebelión, que es en 1785, fue de tal magnitud que tocó hasta los sismas sociales y políticos de ese virreinato. Y además fue aplastada de una forma brutal, que si tuviéramos en estos tiempos sería un genocidio de todo punto de vista. Y en el 21, bueno, allí tienen una participación los argentinos, en esa época rioplatense, liderados por José de San Martín. Por eso hay una dualidad entre quién es su libertador. Claro, porque San Martín es el protector de la independencia peruana. Es el protector, el nombrado protector, San Martín es el que tiene ese protagonismo allí, hasta la histórica entrevista de Guayaquil. En el año 1822, en donde Bolívar y él se reúnen en Guayaquil y San Martín abandona toda carrera política y se va al exilio. Y bueno, ahora es Bolívar el que va a encabezar ese proceso. Entonces, es cierto que lo comienza San Martín y luego entra en el escenario político Bolívar. Ahora, ¿cómo entra Bolívar? No es que Bolívar llegue allá a la brava, Bolívar trata de imponer. No, Bolívar es llamado por el Congreso peruano en 1923. Lo llaman ante un abierto conflicto entre la misma oligarquía que estaba dividida. Si había un sector que quería la independencia y un sector que aún la rechazaba. Y como las divisiones eran muy fuertes, muy profundas, se llama a Bolívar quien llega en septiembre de 1923. Y va a ser como ese gran... y lo llegan... es una gran aclamación que le hacen en todo el país. Ya Bolívar en ese momento tiene mucho prestigio. Claro. Ya en 1813 conocido como el libertador. Ya Bolívar había organizado lo que era la República de Colombia, que nosotros le decimos Gran Colombia en esta historia. Ya él había logrado la consolidación de las independencias tanto de Nueva Granada como de Venezuela. Y Bolívar era el gran estratega militar del momento y político, porque Bolívar tenía a la vez esas dos grandes cualidades. Y sin duda alguna era el personaje necesario para llevar ese poder a su independencia. Y bueno, realmente Bolívar lo logra, pese a que no es que Bolívar tuvo un camino de rosa para hacerlo. El Congreso colombiano, que ya estaba allí, como una influencia de los santanderistas, le pone muchas trabas. Muchas trabas a que el ejército... A que el ejército colombiano entrara abiertamente en la lucha y que Bolívar lo encabezara. ¿Tuvo que esperar mucho Bolívar para la autorización del Congreso? Sí, Bolívar tuvo que esperar y fue un... además que tampoco las comunicaciones de la época eran como las actuales. Donde una decisión, si es rápido, porque por las redes... Eran meses, dos, tres meses. Es rápido. Antes no, antes era claro, de las distancias de Bogotá a Lima, que hoy en día en autobuses lejos, imagínense, son en esa época caballos. Entonces las decisiones no... y no había ningún otro medio de comunicación. Entonces, claro, las decisiones eran muy largas. Y bueno, lo que sí logra Bolívar es organizar un ejército que no... que no hay minoría de peruanos. La mayoría es, este... de venezolanos, que nosotros éramos colombianos, pero nosotros hacemos esa división. Y ya empieza a tener el protagonismo Antonio José de Sucre. Que ya está como desde el 1821. Claro, él está antes, por eso es que no está en Carabobo, porque ya Bolívar lo había enviado antes al sur. Es decir, ya Bolívar tenía claro lo que era su estrategia hacia el sur, antes de la batalla de Carabobo aquí en Venezuela. Es decir, lo que vemos es esa visión del Bolívar continental, pues. Del estratega político y militar que es Bolívar para ese momento, y la importancia que él tiene en los procesos de independencia suramericana. Y lo que lo hace una transemencia mayor al resto, porque ahí hay hombres con unas grandes cualidades, pero eso lo que hace es que Bolívar se destaque en comparación a los demás. ¿Cuál es la situación del continente en el momento, en 1824? Bueno, en 1824 la corona española intenta retomar esos dominios, pues. Pero tampoco es fácil, porque no es la España de hace 100 años, es una España muy debilitada, donde hay muchos conflictos también en lo interno, entre los liberales. Y los absolutistas. Y eso también hace que España, aunque él quiere, no puede. Y no tiene el apoyo de Europa. No tiene el apoyo de Europa, porque Europa está cada quien en lo suyo. Inglaterra está con un proyecto más de ir hacia África, hacia Asia, y su interés no es tanto de estas regiones, y tampoco de llevar a España, que era realmente ya un imperio en decadencia y menor en Europa. Es decir, no era de una vital. Y había también sectores liberales que apoyaban las independencias suramericanas. Es decir, porque veían que eran independencias que estaban en contra de las monarquías, que eran muy parecidos a ciertos ideales liberales, porque Bolívar era un liberal, y en esa época ser un liberal era ser revolucionario. Diana, disculpa te interrumpa, para ir cerrando, el papel de los norteamericanos en esta contienda específica. Bueno, hay un gran debate, ahí más que todo hubo sectores británicos, británicos y algunos alemanes. Pero Estados Unidos siempre tuvo alrededor de la independencia un sí y no. Es decir, nunca apoyó militarmente lo que hacía era venderle armas a los dos bandos. Y eso lo hizo a lo largo de ese poder de su independencia. Es decir, realmente la independencia, este es un poder netamente colombiano, de la idea de Colombia. Que es el grueso de esas tropas, junto con las argentinas, que logran esta batalla que va a ser la que va a llevar al paso Ayacucho, que ya va a ser la definitiva. Para lograr consolidar ese poder, y lo va a llevar la libertad al Perú, que es una región muy compleja hasta la actualidad. Si vemos que es un país que definirlo claramente, en algún momento de la historia le es complejo. Siempre está como en un limbo. Siempre le toca tomar partido abiertamente a favor de algo, y si lo hace a favor de las potencias del momento. Diana, muchísimas gracias por ponernos en contexto con la batalla de Junín y los detalles de la región que en el momento estaba librando una lucha continental en contra del Imperio Español. Ya regresamos con bastante historia ahí aquí, hoy, dedicado al Bicentenario de la batalla de Junín. Buenas noches, estamos de regreso. Bastante historia de aquí, hoy dedicado al Bicentenario de la batalla de Junín. Junín, en tierra peruana, en el altiplano, en el centro de Perú. Una gran victoria patriota. Estuvimos con Diana Pérez, conversando sobre los aspectos del contexto de la batalla. Nos acompaña en esta ocasión Javier Escala, historiador, profesor universitario. Forma parte del equipo de investigación del Centro de Estudios Sumón Bolívar. Gracias, Javier, por acompañarnos. ¿Cómo fueron los hechos de esa batalla, Javier? ¿De qué se trató? Tenemos por aquí algunos recursos, un mapa. ¿Cómo fue esa batalla? ¿Cuáles son sus aspectos característicos? Bueno, la batalla se da en la Pampa, que está ubicada en la sierra central del Perú. Una Pampa que está a 4100 metros sobre el nivel del mar, rodeada por una lacuna, que es la Laguna de Reyes, de 50 leguas de circunferencia y con pueblos alrededor, el pueblo de Tiesmo, de Reyes, de Carhuamayo. Y es una Pampa que da como previo el camino hacia Tarma. Vamos a decir que fue un combate que se dio a un nivel de altitud bastante, digamoslo así, pronunciado. Aquí, como pueden ver, este es un mapa. Este mapa está en la obra historia del Perú, de Juan Basilio de Cortegana. Cortegana participó en esta campaña. Nos los envió el profesor Julio Benaña. Benaña. Mandamos un saludo al profesor peruano, que es amigo de Venezuela y de todo el equipo de trabajo que está acá trabajando en el Bicentenario. Javier, disculpe. Este mapa, como lo acabo de referir, está en la obra de Juan Basilio de Cortegana, historia del Perú. Y se trata del mapa de la batalla al momento de que el Teniente General José de Canterac prepara su caballería. Hay que aclararlo. Junín es una batalla netamente de caballería. Ahí se enfrenta la caballería de José de Canterac y la caballería de Simón Bolívar. ¿Habían llaneros? Llaneros, habían peruanos y colombianos. Más que todo, la fuerza del libertador Simón Bolívar en el Perú se componía más o menos de esta relación. Unos 6.000, 7.000 soldados de la antigua República de Colombia y aproximadamente unos 2.000, 2.500 peruanos. Y el resto eran de diferentes nacionalidades. Recordemos que la fuerza que había acompañado a San Martín en 1820, ya esa fuerza prácticamente no existía. Los soldados fueron, digamoslo así, llamados nuevamente a sus países y prácticamente Bolívar tuvo que rehacer esa fuerza militar básicamente con las divisiones que había mandado previamente al Perú con Antonio José de Sucre y con el general Manuel Valdés. ¿No hubo ni un solo tiro? No hubo ni un solo tiro. Fue una batalla fundamentalmente con sables, lanzas y espadas. ¿Cuáles son los aspectos resaltantes? Fue muy poco tiempo, tengo entendido. 45 minutos. La batalla se da el viernes 6 de agosto de 1824, a las 5 de la tarde. Javier, ¿y cómo son los aspectos que suceden después de la batalla? ¿Cómo quedan las tropas patriotas y cuál es el siguiente paso? Bueno, las bajas para los realistas fueron 464, para los republicanos fueron 42 soldados y 3 oficiales. Y el resultado principal fue que Simón Bolívar se hace con el control de la zona central del Perú, con las provincias de Tarma y la provincia de... Bueno, fundamentalmente con Tarma y las provincias centrales. Y también los realistas quedan básicamente arrinconados. Quedan en el Cusco y quedan en el Alto Perú. Recordemos que Bolívar realiza su movimiento central hacia la zona central del Perú porque hay una división en las fuerzas realistas. ¿Por qué están divididas? Bueno, el virrey, la Cerna y Olañeta se encuentran en ese momento en una pugna. Olañeta no reconoce al virrey porque el virrey fue nombrado por el gobierno liberal en España. Y el gobierno liberal en España en el año 1823 fue errocado. Y nuevamente Fernando VII, digamos, regresa como un monarca netamente con sus poderes plenos. Un monarca absolutista y entonces el virrey, la Cerna, no es reconocido. El virrey, la Cerna, tiene que mandar las fuerzas del general Jerónimo Valdés, que estaban en el Cusco, a sofocar a Olañeta en el Alto Perú. Y esto también genera una crisis y genera un debilitamiento de las fuerzas realistas, que por supuesto Simón Bolívar aprovecha para poder atacar aisladamente de tal a Canterac, que está en la zona central. Pero el resultado le da el control sobre la zona central, arrincona a los realistas, le da recursos y armamenta, porque Canterac se retira con la infantería y con lo que ha quedado de su caballería. Y sobre todo también le permite a Simón Bolívar sitiar con mayor fuerza la capital de Perú y el Callao. Recordemos que esa zona había caído en manos realistas en febrero de 1824. La capital y el principal puerto, ¿no? Exacto. El Callao que, bueno, terminaría rindiéndose en el año de 1826, porque Rodil, que era el que estaba en la fortaleza del Real Felipe, no acepta la capitulación en Ayacucho y resiste todo el año de 1825 ahí en el Real Felipe. Javier, sabemos que hay una fuerza muy diversa que está en combate y hay participación de los llaneros, como nos dijiste, pero ¿qué otros elementos hay? Hay británicos, hay peruanos, nos puedes hablar un poco sobre... Bueno, de los llaneros más resaltantes tenemos, por ejemplo, a José Laurencio Silva, ¿no? Tenemos a Lucas Arbajal, tenemos al capitán Camacaro. Y en cuanto a las otras nacionalidades, bueno, queda un regimiento, más o menos entre 80 y 100 soldados, de los granaderos de los Andes, que habían llegado con San Martín, que no participan en este combate, pero que forman parte, ¿no?, de la fuerza militar. Ese regimiento es conducido por el capitán Alejo Griggs y también está británico. De hecho, el comandante de la caballería peruana en esta batalla fue el general Guillermo Estet Miller, que era británico. También hacían parte de esta fuerza el batallón del rifle, que tampoco participó porque fue un encuentro de... No hubo armas después. ...de caballería, y esto se dio así porque principalmente, este, digamos así, este canterá quería salvar su infantería, y por el otro lado, la infantería de Simón Bolívar todavía estaba a dos leguas de distancia. O sea, como te podrás imaginar, un caballo siempre va a ser más rápido que un soldado que anda a pie, ¿no? Este, participaron chilenos, los últimos que quedaban, porque Chile mandó recursos, pero no mandó más fuerza militar. Eran de combatientes que habían venido con San Martín. Y Oliari se fue a Chile, precisamente, Bolívar lo manda a buscar recursos, pero ya Chile y el Río de la Plata habían recortado recursos, habían mandado sus tropas nuevamente a sus respectivos países, y como te acabo de referir, Simón Bolívar tuvo que rehacer su fuerza militar en función de las divisiones que habían llegado previamente al Perú, con su tribaldez y con las unidades que le pudo mandar Santander, que eran aproximadamente 1.500 soldados, por ejemplo, Córdoba se termina incorporando, y el resto de la fuerza militar llegaría después de Ayacucho. Hay que decir que Páez, por lo menos aquí en Venezuela, organizó una expedición auxiliar de 2.640 soldados, eso lo refiere Feliciano Montenegro en su obra, y esa fuerza auxiliar estuvo al mando del general José Gregorio Monagas. Monagas estuvo en el asedio al Callao, reunido también con otro venezolano, que fue el general Bartolomé Salón, que también se incorporaría posteriormente. En ese momento Bartolomé Salón ejercía funciones en la intendencia de Guayaquil. Javier, muchísimas gracias por hablarnos de los detalles de la batalla de Junín, una batalla muy corta, una batalla donde no hubo armas de fuego y que abrió las puertas a la liberación de Perú, con la batalla que estuvo en ese mismo año, en diciembre, la batalla de Ayacucho. Ya regresamos con bastante historia, y aquí vamos un corte y volvemos con este programa dedicado al bicentenario de la batalla de Junín. Buenas noches, estamos de regreso, acá en bastante historia y aquí dedicado al bicentenario de la batalla de Junín. Hemos hablado sobre el contexto de la época, cuál era la situación de la lucha de los americanos contra el imperio español, los detalles de la batalla, una batalla muy corta, y una batalla donde no se utilizaron armas de fuego y que abrió las puertas a la liberación de Perú. Y ahora vamos a adentrarnos en otros temas, en otra perspectiva. Nos acompaña Rodrigo Benavides, el fotógrafo, productor, investigador del Centro de Estudios Simón Bolívar, y Rodrigo, por su profesión, hace énfasis en la imagen. Nosotros solemos narrar la historia a partir de documentos, testimonios, pero la imagen tiene muchísimo valor. En este contexto, Rodrigo, sobre Junín y la imagen, ¿qué nos puedes tú referir? Bueno, es un viaje distinto a la historia descriptiva, escrita y publicada. Es un viaje necesario, que ha sido utilizado tal vez en, digamos, como protagonista de la historia. Me refiero a los libros, el trabajo de los historiadores, que es fascinante, es un desafío creciente, creo yo, en este mundo del presente, ¿no? Ahora, la historia nuestra, continental, digamos que pareciera haberse quedado muy estática en el tiempo, cuando la historia se transcurre y se transforma, y se actualiza. Entonces, como fotógrafo particularmente, podría decirte que me, desde el año 2006, que trabajé en el tema de Francisco de Miranda y su exposición en la Agridad Nacional, simplemente la historia me atrapó, y se convirtió en un desafío como fotógrafo, como para buscar aportes a la historiografía desde la imagen fotográfica, porque hacerlo desde la pintura es otra cosa. Desde otra fuente. Claro, o sea, la pintura es una fuente interesantísima, fascinante. El dibujo también lo es, pero la fotografía es otra cosa. Cuando pensamos en historia, solemos pensar a veces en pintura. Bueno, porque fue lo que se representó, porque era más fácil pintar una escena que nadie vio, es decir, ni Tobar y Tobar vio eso, pero él lo pudo representar, basándose en historia escrita. Entonces, todo esto está interconectado, es un proceso muy interesante. Y bueno, en relación a Junín, yo podría decirte que, como lector de la historia, porque no soy historiador, me ha resultado muy alentador, digamos, visualizar desde aquí, lo que fue justamente ese formidable paso que dio Simón Bolívar desde el Cerro de Pasto, que fue donde él planificó la bajada por ambas serranias, la blanca y la negra. Pasto está ubicado, para quienes nos ven, en el sur de la Colombia actual. Exactamente. Y bueno, desde ahí, desde allí, comenzó ese proceso que desde Pativica el libertador planificó junto con Sucre. Y bueno, me he quedado con unas imágenes increíbles en la mente, pero sé que no las puedo fotografiar. Solo que, la fotografía tomada de esos lugares hoy, también dice mucho. Tanto como las pinturas o los dibujos. De modo que, bueno, la fotografía en este sentido constituye una fuente primaria o puede introducirse en la mejor comprensión de la historia. Fíjate que, quiero hacer un pequeño paréntesis, si me lo permite. O sea, la historia se escribe con un lápiz y un bolígrafo o una tinta china. Se describe por escrito para quien lo vio o quien no lo vio. Para hacer cuadros se apela a un rectángulo generalmente o un dibujo. En fotografía es vertical o horizontal al igual que los dibujos. En fotografía se usa mucho el formato cuadrado, por ejemplo, que en pintura es casi desconocido. En fin, son convencionalismos también porque estamos llenos de convencionalismo. Entonces, yo creo, Alejandro, que el Centro de Estudios Simón Bolívar tiene un desafío fascinante en relación a esos objetivos que se ha planteado es que justamente difundir la historia desde nuevas perspectivas, interconectadas. Y bueno, yo creo que esa es parte del interés de ese programa. Rodrigo, de la investigación que estás avanzando, estás en este momento elaborando una exposición precisamente abordando el tema Junín, Ayacucho, esos aspectos que has preparado para lo que va a ser luego las fotografías de ese espacio. ¿Qué recoges concretamente sobre ese lugar y sobre las imágenes que van a ustedes incorporar en la exposición? Lo envolvente que son, lo útiles que son para la vida, estar ahí, sentirnos que somos parte de eso, eso no es ajeno a nosotros. Entonces, la fotografía tiene ese nivel de detalle que nos retrata. Es un desafío interesantísimo y creo que esa exposición en la Galería de Arte Nacional en diciembre de este año con formatos grandes, muy grandes, permitirá hacer ese viaje conjuntamente. Hiciste ese viaje a Carabobo hace tres años. Correcto. Esas imágenes del campo de Carabobo, ¿qué evocan? Bueno, una pregunta interesantísima. Evocan la paz en la ausencia de la batalla, que es lo que hemos logrado con este gran esfuerzo que salió del Orinoco cuando Bolívar tuvo ese sueño y por eso lo produjo antes de la titula Orinoco Junín Ayacucho. Incrucijadas y metáforas nuestroamericanas. Fotografías de Rodrigo Benavides, pero es una exposición colectiva, participa mucha gente, hay mucha gente trabajando en este proyecto, Ministerio de la Cultura, Centro de Estudios de Bolívar y otras instituciones que van a hacer aportes importantes. Tenemos, y tienes tú también un contexto muy logrado ya, muy avanzado en cuanto al lugar en específico. Sí. ¿Algún aspecto resaltante ya para cerrar que quieras compartir sobre ese campo de Junín, sobre lo que significa y más que lo que significa lo que hay en este momento? Te agradezco la pregunta. El desafío consiste en tratar de estremecer al público que se pade frente a esas imágenes. Porque además de haber textos también, textos representativos, digamos, alusivos, en fin. Yo creo que si el público queda tan estremecido como yo, yo estaré sumamente feliz y honrado. Rodrigo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa visión. Nos da una perspectiva distinta a leer las imágenes y sobre todo lo que significa ahorita, como tú dices, una imagen de paz. Sí, señor. La cuestión termina con la paz, por cierto. Junín significa y Ayacucho la consolidación de la paz en nuestros territorios y transmitirlo de esa forma nos aporta mucho el día de hoy. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Un gusto. Vamos a continuar ya para nuestro último corte de Bastante Historia y aquí ya regresamos con este programa dedicado al Bicentenario de la Batalla de Junín, un episodio muy importante de la lucha de los pueblos americanos contra el Imperio Español que abrió las puertas para la liberación de Perú y la liberación de todo el sur de América. Ya regresamos. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Estamos de regreso con Bastante Historia y aquí dedicado el día de hoy 6 de agosto del año 2024 el Bicentenario de la Batalla de Junín. Hemos hecho un repaso por el contexto político de la época, el contexto de la guerra en el continente, los detalles de la batalla, las distintas visiones estéticas alrededor de este hecho histórico y para cerrar queremos tener acá, tenemos la presencia del profesor Pedro Calzadilla, historiador profesor fundador del Centro de Estudios Simón Bolívar, actualmente preside el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, bienvenido profesor. Gracias. Es muy importante para nosotros lograr en estas reflexiones que hemos tenido comprender que detrás de esta batalla hay una propuesta, detrás de esta batalla hay una lucha que no corresponde solamente a las armas, hay un ímpetu por la construcción de lo nuevo y el libertador Simón Bolívar y su doctrina representan eso. ¿Cómo podemos ver a Junín enmarcado dentro de ese contexto de los planes que tiene Bolívar desde la patria para América? Sí, gracias Alejandro por la invitación. Yo estoy muy... He estado disfrutando aquí tras cámara del programa oyendo a estos colegas y viendo viendo cómo este... cómo la historia ha cobrado una importancia tremenda en Venezuela. Cada día desde que el comandante Chávez nos entusiasmó como pueblo a tomar los destinos como pueblo en nuestras manos la historia entra en escena a ocupar el tiempo presente a guiarnos y eso y eso lo hemos ido haciendo colectivamente y quienes estamos en el campo de la historia hemos ido construyendo un gran movimiento movimiento de la historia insurgente lo llamamos lo llama así el pueblo lo llama así el presidente que es la perspectiva una perspectiva una perspectiva distinta de nuestra historia y partes neurálicas de esa perspectiva es el bicentenario el comandante Chávez nos anunció desde empezando la revolución bolivariana nos dijo estamos en la era bicentenario el bicentenario ha asignado este tiempo y el bicentenario es un tiempo de rechura del país de la patria grande de las instituciones refundándonos permanentemente construcción agitación esfuerzo un esfuerzo colectivo un pueblo que se lanza a construirse así fue hace 200 años y tenemos un ciclo que nos trae hasta hoy en 2024 nada más y nada menos llegamos a este momento con América Latina agitada construyéndose rehaciéndose avanzando retrocediendo la causa de los pueblos en Venezuela triunfante la causa y el proyecto nacional Simón Bolívar que es un proyecto histórico del pueblo venezolano que está recuperado del proyecto original radical del libertador y traído al presente lo tenemos nosotros hoy con nosotros vivo orientando este presente y yo quería comenzar diciendo que no es casualidad que este tiempo haya sido este tiempo bicentenario sea un tiempo también de revolución ahora en el siglo 21 todo el enorme esfuerzo y este programa lleva el nombre el nombre que le puso el comandante Chávez bastante historia hay aquí porque era el enorme esfuerzo que este pueblo ha hecho durante 200 años para poder preservar y desarrollar algunos elementos muy valiosos yo escuchando a quienes me antecedieron la palabra yo quisiera recordar algunas cositas tú me sugerías la significación de esto que hay detrás como gran propósito del libertador quiero recordar una cosa esto no sale de la nada no es que de pronto la batalla se produce una batalla en Junín en el Perú hoy y y está Bolívar y está Azucre bueno recordemos que todo eso nace de una estrategia extraordinaria del libertador que desde el principio vio muy claro que la independencia dependía de que en el todo el continente se librara se independizara por eso el movimiento que nace desde el prop desde desde la angostura desde el río Orinoco en 1819 luego Boyacá para la liberación de la nueva Granada luego Carabobo cuando Bolívar está en 1821 dando la batalla de Carabobo está pensando ya en el sur en Día Azucre a lo que es hoy Ecuador y su mirada es continental eso es lo muy muy importante así como hoy todo lo que hacemos hoy todo lo que está pasando nos está pasando aquí en Venezuela todo lo que está ocurriendo tiene que ver con una visión continental por eso el movimiento extraordinario que hace el año pasado en el ciclo bicentenario por eso quería un poco contextualizar que hemos conmemorado como pueblo estos años estábamos conmemorando los 200 años de la batalla de la batalla naval del lago que es otra batalla también de la unión de nuestra América una batalla donde neogranadinos y venezolanos y caribeños también dan una una extraordinaria batalla cuando ocurre la batalla naval del lago lo recordamos en ese momento se estaba garantizando el movimiento de tropas la liberación hacia el sur porque se impidió que se abriera un foco en el norte en el caribe entonces venimos de ese de ese ciclo luego la liberación del Ecuador Pichincha Bomboná son nombres que nos aprendemos de niños pero a veces los descontextualizamos es una línea histórica que nos trae desde 1810 hasta ahora un ciclo bicentenario cuando llegamos a Junín cuando se produce la batalla de Junín no se produce por eso de la nada hay una estrategia continental y aquí yo quiero decir creo que lo más creo que lo más importante que yo me gustaría traer a colación es que ¿por qué está Bolívar en el Perú? ¿qué hace Bolívar en Perú? ¿por qué no está aquí en Venezuela gobernando a Venezuela? si, la Venezuela era libre ¿por qué no está ¿por qué no se quedó tranquilo aquí? ¿por qué está Sucra allá y no está en Sucumaná? ¿por qué no está Bolívar en Caracas? porque el problema no era un problema de venezolanos no era un problema aquí del terruño era el continente y Bolívar desde muy temprano tiene claro que la estrategia es la liberación del continente y la subsecuente acción política que debía derivarse que es la unión de nuestra América en estos días estudiando un poco revisando para estos temas me puse a escuchar al comandante Chávez que fue el gran maestro de la historia para nosotros descoloniza la historia para nosotros él dice una cosa muy importante dice yo quiero decir aquí que a mí no me gusta la idea que dicen que Bolívar soñó con la unión de nuestra América con la unidad del continente y dice me gusta más la idea de afirmar que no que fue un sueño que fue un proyecto y eso me gusta más porque un proyecto se piensa se diseña se realiza y luego y luego se trabaja para realizarlo los sueños no necesariamente los sueños pueden nacer de una acción pasiva también aunque pueden ser un gran motor por eso me gusta más el proyecto de la unión de nuestra América y un proyecto que tuvo concreciones no fue simplemente un sueño que quedó pendiente un sueño que se concretó y que luego los adversarios de la unidad como ayer así como hoy lo existen lo boicotearon lo sabotearon trabajaron para disolverlo entonces Junín así como todo el movimiento de la unión del continente así como la creación de la república de Colombia la grande Colombia la de Bolívar es la materialización de la unión de la unidad de nuestra América no fue un sueño para la acción de la unidad del continental Bolívar hace leyes decretos movimientos busca armas busca alianzas unidad se alía construye manda soldados la gente hace el esfuerzo lo sigue construye no es que está en una hamaca soñando una unidad no está haciéndola publica en la prensa también construye más y se va directamente él ¿qué hace en Junín? construyendo la unión por eso es muy importante que celebremos como pueblo este acontecimiento histórico todos estos acontecimientos históricos que se se peleó en Perú es la patria grande es el concepto de la patria grande que fue construido y armado como parte de una de una estrategia no hay manera de la felicidad de estos pueblos de su independencia de su soberanía si nosotros no nos unimos sino andamos juntos y esa esa construcción que es una un desafío para nosotros como pueblo si bien nosotros estamos convencidos también los imperios de ayer y los de hoy están convencidos de que si eso se realiza es una amenaza para ellos un gran polo en América en la América del Sur aquí en nuestra América grande una gran potencia de la paz sería para ellos una amenaza como lo hubiera sido si hubiera pervivido Colombia la grande la de Bolívar entonces yo quiero traer a colación que si me dices que piense en una idea que está asociada con Junín yo digo que es la unión es la acción de la unión de nuestra América es una metáfora extraordinaria además que va a abrir las puertas a la independencia va a permitir Junín que venga entonces Ayacucho que es la batalla que si ahora va a confirmar la independencia definitiva hoy que significa Junín además de la unidad como podemos interpretarlo fíjate yo yo traigo yo traje aquí por cierto que no sé si lo muestro puedo mostrar este libro por aquí aquí tuvimos a un compañero extraordinario historiador alumno querido que me antecedió en la palabra hace apenas un mes presentó este libro junto con otro compañero historiador también ellos proponen ellos escriben este libro y aquí está transcrito lo quise mostrarlo para reseñar aquí el fragmento de la arenga que hace el libertador a las tropas antes unos días antes cuatro o cinco días antes de la batalla de Junín lo hace allí en el Perú le dice así ante ocho mil setecientos hombres que se alistaban para ir a la batalla soldados vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres la de salvar al mundo entero de la esclavitud soldados los enemigos que vais a destruir se jactan de catorce años de triunfo ellos pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras soldados el Perú y la América toda aguarda de vosotros la paz hija de la victoria y aún la Europa liberal os contempla con encanto porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo la burlaréis no no vosotros sois invencibles yo le dejo esta arenga y yo creo que viene a cuento y cabe perfectamente hoy en Venezuela aquí está jugándose una posibilidad de vida distinta en paz de justicia para el mundo aquí en América aquí en Venezuela y la paz que hemos conquistado ahora recientemente apenas en estos días que estamos decididos a sostener es hija de una gran victoria yo llamo al pueblo a mantenernos siempre muy unidos y apegados a los principios de este gran proyecto del proyecto bolivariano y que celebremos este bicentenario con la alegría de haber preservado la paz y seguirla preservando como gran propósito histórico la paz como la hija de la victoria de los pueblos muchas gracias profesor este es el cierre del programa bueno junín significa la paz de la victoria de los pueblos la lucha contra el imperialismo significa la unión continental a todas y todos muchas gracias por sintonizarnos por venezolana de televisión acompañarnos acá en bastante historia y aquí en este día tan especial del bicentenario de la batalla de junín muy buenas noches a todas y todos la victoria en junín la victoria en junín consolidó la posición de las fuerzas independentistas pavimentando el camino hacia la victoria definitiva en la batalla de Ayacucho juntas sellaron el destino de la independencia sudamericana Ayacucho no solo fue una victoria estratégica sino una consagración de la libertad para gran parte del continente poniendo fin al periodo colonial español y marcando el inicio de una nueva era de esperanza y libertad junín y Ayacucho dos triunfos heroicos que forjaron nuestra independencia y la libertad de nuestro pueblo Música y Gracias por ver el video.